Bueno, vamos a ver algunos ejercicios con valor absoluto Acá tenemos que 2c menos 8 Nos dan los valores de a, b, c, d C es 1 medio, ¿verdad? Entonces 2c, 2 por 1 medio, menos 8 2 por 1 medio es 1 menos 8, sería menos 7 Pero como es valor absoluto, esto es igual a 7 Para estudiantes de noveno o décimo grado, esto deben hacerlo mentalmente Para estudiantes de noveno o décimo es necesario ver el proceso Veamos, 2c sería 2 por 1 medio, menos 8 Esto simplifico, me da 1, 1 menos 8 es menos 7 Y valor absoluto de menos 7 es igual a 7 Es la respuesta que tengo acá Veamos este segundo, b es 2 más 5 es 7 Esta parte está bien sencilla Menos, este es 2 por d D vale menos 6 por 2 es menos 12 El valor absoluto sería 12, pero este menos es menos 12 Entonces vamos a hacerlo Daría menos 5 la respuesta Pero vamos a ir por parte Este ya está un poco más largo Pero también lo puede hacer mentalmente un estudiante de décimo grado perfectamente Ok, b es igual a 2 2 más 5 Menos 2 por d vale menos 6 Este lado acá es 7 y valor absoluto de 7 es 7 Menos, entonces menos 12 Pero valor absoluto de menos 12 es 12 positivo Pero este menos de aquí sí hay que ponerlo Entonces 7 menos 12 sería pues menos 5 Ok, veamos otro ejercicio Otro ejercicio Acá tenemos 5 por valor absoluto de A es menos 4 Valor absoluto de A es 4 5 por 4 es 20 Aquí sería 20 CD sería 1 medio por menos 6 Sería menos 3 Que sería 3 por 3 es 9 29 daría este Vamos a hacerlo 5 por A A vale menos 4 Más 3 por C Que es 1 medio Y D D que es menos 6 Ok, acá esto es 4 positivo 4 por 5 es 20 Más 1 medio por 6 es menos 3 Acá adentro es menos 3 Valor absoluto es 3 positivo Entonces 3 por 3 sería 9 Vamos a ponerlo 3 por valor absoluto de 3 Esto es 9 Y 20 más 9 pues 29 Ok, veamos el siguiente B es 2, ¿verdad? Entonces valor absoluto de 2 Menos 3 A, B, C A es menos 4 B es 2 Y C es 1 medio Entonces esto es 1 Por 4 Esto es menos 4 Vamos a verlo A sería menos 4 Por B Que es 2 Por C Que es 1 medio 2 por 1 medio Esto es 1 Porque se simplifica el 2 con el 2 Esto es 1 1 por menos 4 es menos 4 Pero como está dentro del valor absoluto Vamos a ponerlo 3 menos 4 Que está dentro del valor absoluto Y esto es 2 Ok Entonces valor absoluto de menos 4 Es 4 positivo 4 por 3 es 12 Pero como es negativo Va a quedar negativo 2 menos 12 Porque esto es 4 Entonces 2 menos 12 Es menos 10 Ok Espero que estos videos Les den su ayuda Es simplemente hacerlo Paso a paso Para que vean la respuesta De una manera Más sencilla